Contento de llegar a la institución, la verdad que muy feliz por el recibimiento. Era lo que esperaba, la verdad, ese cariño de la institución, de la gente que está manejando el club. La verdad que me sentí muy cómodo el llamado ya y bueno, hoy llegando acá, todo, la verdad muy feliz. Tenía ganas de volver al fútbol argentino, tuve varias propuestas, la verdad, sinceramente. Y cuando me llamaron de ver, me interesó muchísimo, la verdad, porque sentía que era un momento lindo para desarrollarse en un club que institucionalmente está muy bien. Acá la institución que estuve en mi compromiso máximo y sé a lo que vengo, tengo claro el objetivo, así que con las mejores energías para arrancar rápidamente. También es importante llegar con el apoyo del técnico, la verdad que fue un fundamento también para venir acá, principal. Y bueno, después también la dirigencia, todo, la verdad que muy contento cuando se contactaron conmigo, por cómo me hicieron sentir muy cómodo, me trataron muy bien, me sentí muy apoyado, valorado por sobre todas las cosas. Así que también eso fue un poco que inclinó la balanza para este lado. La verdad que hace mucho tiempo que no lo veía a Walter por circunstancias del deporte, pero la verdad que feliz, contento, nos recuerda a los momentos porque pasamos lindos momentos con Walter. Así que nada, habló súper bien de la institución, también él me ayudó mucho a tomar la decisión, porque a veces uno cuando está en un momento deportivo pone la balanza todo y me dice, no, veníte, que acá lo vas a pasar bien, que está muy bien el club, más allá de los resultados ahora en el momento. La verdad que no saco sombrero porque habló muy bien de todo, así que nada, hermoso, contento, ojalá que podamos hacer un poco de lo que hicimos en defensa acá en Bel. Yo tengo en la cabeza, sinceramente, ser protagonista con Bel, vine a eso, no vine a otra cosa, después, obviamente en el fútbol pasan un montón de cosas, pero yo en mi cabeza, mi foco hoy en día es estar entre los cuatro primeros ahí, tratar de clasificar en la copa y bueno, después en mata-mata pasa cualquier cosa, pienso que tener un buen plantel que se está jerarquizando cada vez más, y bueno, muchos chicos con mucha categoría y bueno, nosotros que somos los más grandes tenemos que ayudar a que ellos se desarrollen entre el campo de juego y que tengan la libertad esa, que no pierdan la felicidad entre el campo de juego. Siento que puedo seguir compitiendo en el alto nivel, importante, siento que es un relajamiento nuevamente en mi carrera, que Bel me abrió la puerta, y la verdad que muy maduro, y disfrutando también esto del fútbol que va pasando, uno cuando se quiere acordar, pasa rápido y disfrutando, la verdad, y maduro por sobre todas las cosas. Muchas gracias, mi marido. Bueno, ya we'll try to see with it.